No, yo no le iba a pegar ni nada, sino que yo le iba a reír a Marito. Pero llegó al sábado, o sea, no, no, en ningún momento, pero en ningún momento, no, 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 pero en ningún momento Jairo lo empujó o lo tocó. ¿Usted iba dispuesto a pegarle a Marito? No, 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 no. ¿No? Oye, oye, el Diego al niño llegó a saludarme, el Diego fue gritándome muy machito allá alegándome en la calle. No, pero yo no entré ni a la casa de él, ahí estaba... Por eso el Diego fue gritando, Marito, así. Luego cuando Doña Aleja. ¿Cuando Doña Aleja? Sí, marica, él llegó Jotritángel, no llegó Nilsson ¿Cómo está? Venga Lo que uno se decepciona Porque en este caso que en ese tiempo Me estaban buscando gente para poderme acusar ¿Sí me entiendes? Y ella está buscando gente Para poderme acusar y para poderme joder ¿Sí me entiendes? Pero no fue un malentendido ¿Usted en ningún momento iba con la vaina de pegarle a Nilsson? Yo lo que iba a decir O de pelear Claro, donde yo le salga a ese marica Pero usted se fue dejado Cascar de Jair No, yo muy calmado Yo le dije nada, marica, yo no me voy a poner a pelear con usted A mí no fue por una mujer Fue por lo que él dijo Porque él dijo, él dijo un poco de cosas Pero Nilsson, ¿usted por qué dijo esas cosas? Yo hubiera sido alzado Es que él dijo muchas cosas Que yo era mal elemento Le voy a decir la verdad Le voy a decir la verdad Porque a mí me gusta hablar con la verdad Hace unos años Le voy a decir la verdad porque a mí me gusta decir la verdad Hace unos años Porque estamos hablando de tres años atrás Hace tres años Hace trece años atrás Yo defendía a las mujeres acá Y en ese momento O sea, ahí él fue manipulado Y nos puso a pelear La hembra nos puso a pelear ¿Por qué? Aunque, o sea, yo sí voy a acompañar a la hembra Pero tal vez yo sí hable algo Porque yo Cuando eso le creía firmemente Que las mujeres eran personas limpias Y que eran víctimas de un maltrato ¿Sí me entiendes? Yo de pronto en ese momento Yo sí hablé algo de Jairo Claro Y yo en el momento Estábamos Y la mujer lo manipuló a usted Para que le sacara información No Y estaba buscando testigos Marita Testigos para joderme Pero yo sí fui O sea, yo fui como con la ayuda De ayudar a ella Porque ella se victimizó Ante la novena Eso es arrecho Es arrecho por los chinos ¿Sí me entiendes? Entonces ella se victimizó Y yo pues cuando eso Yo era un hombre Jairo siempre ha sabido Que yo soy un hombre Yo era defensor de las mujeres Y yo no aceptaba Que hablaran nada mal De una mujer Él era feminicista Sí, o sea Yo defendía Porque yo creía Que las mujeres eran correctas Y yo que hablaba De una mujer Yo por ejemplo Una mujer estaba con un hombre Y la dejaba Y ella se ponía a contar Todas esas cosas Y yo le creía al pie de la letra Que una mujer estaba diciendo Que de verdad Había sido maltratada Y yo le creía a todo eso Pero es que usted también Tenía que saber De que las mujeres Pueden decir muchas cosas de boca Y pueden decir muchas mentiras No, 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 no No, 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 no Mire que ahí Jairo O sea, la hembra Nos puso a pelear ahí Pero ojo, le pasa Porque había un proceso Un proceso jurídico Que él estaba buscando Era gente para poder Porque eso Claro, ese man llegó Pero, pero Nilsson Bueno, bueno El abogado del diablo Nilsson Pero usted por qué pudo Inventar las cosas de Jairo O sea No, puede ser verdad Es que son verdades Son verdades Lo que fue la verdad Es verdades Yo la mujeriego sí O sea, yo me Son verdades, marica Lo que pasa es lo siguiente Yo me dejé llevar Estuvo en el ejército No, yo puedo saber Que usted Yo puedo saber Que usted No, es que no se trata Inventar, Darío No, es que se trata Es que yo no puedo Hacer lo que ha Hacer como un culo O sea, uno no puede hablar mal De otro hombre O sea, la verdad No, es que puede ser verdad Por ejemplo Él lo que dijo Lo que yo dije El man ese Fabián En el grupo Que tal es Que me hizo uno de estos años Ahí que prácticamente Que me tumbó Me robó Y que robó Esta vida Fue verdad Fue verdad Que no se podía O sea, que Porque ya iba a formar un problema Pero eso ya es diferente Pones una a publicar cosas En un WhatsApp Eso ya es diferente Porque si usted tiene un asunto Con Wilson Ustedes como caballero Como hombre Tiene que llamarlo No ponen como las viejas A publicar en un estado O en un cierto Claro Porque es un problema personal Personal No tiene usted por qué Divulgarlo Porque eso se puede Cada persona Tiene que conocer la persona Porque si el problema Es conmigo Usted me tiene que hablar De su amigo Pero como Yo le digo Niso lo que está diciendo A mi lo que me dijo Que él expusiera eso Porque son cosas de amigos Cuando yo puedo saber Que Wilson puede sacar Puedes lo que quiera Yo Wilson Yo Wilson El cetreto El cetreto Me lo cuido Porque es mi amigo No, no Y porque a uno No le interesa a él Sí La pata también Y yo en ese momento Sí, Jairo Porque yo me victimice Con la hembra Que ella nos estaba diciendo Que usted era Eso Que usted No la va Usted en ese tiempo Saben que yo era defensor De una persona De una mujer Pero igual Yo por eso Sí me encantó Pero igual Eso Así como Yo cometí error También Porque de verdad No O sea Pero yo estoy Y yo pensé Que uno iba a salir Del grupo No, es un error Jorge también se puso Al armar Por allá No, es un error Sí o qué Estamos diciendo Es una verdad Y es un error Es una verdad Es un error Es igualitico A lo que él hizo Es igual Porque usted tenía Sí, una guerra Usted tenía que decirle Eso era Jairo No, no Es que no Con cosas Es que por ejemplo Yo Que yo le voy a decir Es que a Dios No es que Dios Cierto Como yo le voy a decir Algo Wilson No se dio cuenta Que yo no Hablé mal de Que pinto Ellos me dijo Jodiga Pinto Ellos se cuadraron Yo pinto Lo conozco Hace mucho tiempo ¿Se cuadraron con ti? No Yo pinto Lo conozco Hace mucho tiempo Y él me dijo a mí Ay, ¿Dónde está el coche Marita? Con azca ¿Se acuerdan?